bueno gente como ustedes saben estamos tratando de traer el jk de regreso y hay que hacerle muchísimas cosas ya que no lo usamos ni nada mi gente tiene la parrilla rota mira esto mira esto yo le di un golpe tan duro por aquí que aquí en tornillo y miren lo que le pasó aparte todo esto está roto el guardafango este está roto ese no es el problema mi gente el problema es que una de las cosas que también estaba rota que de hecho nos duró muchos años son los los h estos miren esto aquí como también este este jk necesita mucho más que amor pero eso no es el problema el problema es que estos h que de hecho nos nos resultaron súper bien por muchos años ya es hora de hacer algo con este mi gente nosotros somos amigos de la gente de combat off road mi gente y la verdad que la diferencia de esto a esto es enorme en calidad en todo miren esto mi gente todo es 100% de aluminio de la mejor calidad y todo mi gente miren esto lo bien que está hecho son ajustables ahora yo les voy a enseñar cómo trabaja pero miren esto mi gente piezas completamente de la mejor calidad de aluminio luce bien va a trabajar bien ya lo visto ya unos cuantos de esto mi gente esto es pura calidad yo les voy a enseñar hoy como hace rato de nuevo este tipo de vídeos así de instalaciones pero nos enviaron este producto nos dijeron marlon ya no puedes andar con eso así roto así que es hora de que lo cambies así que nada vamos a hacerlo mi gente vamos a cambiarlo de todas formas vamos a estar cambiando de estos no son originales de fábrica los originales de fábrica como ustedes saben son de goma y el bonete el capot empieza a vibrar con el aire así que esto lo habíamos cambiado hace rato pero vamos a cambiar esto a esto versión 2024 así que nada vamos para allá y si mi gente yo sé que el bonete este por dentro también necesita mucho trabajo miren esto oxidado feo pero de eso no se trata el vídeo mi gente el vídeo este se trata de cambiar esto y prácticamente estamos estoy quitando esto un número 10 así que le estaba dando para donde no estaba apretando nada déjame quitar los tornillos y ahora les sigo enseñando pero esta parte es bastante fácil como ustedes pueden ver es quitar dos tornillos de tamaño 10 y aquí también miren estos blancos que está supuesto a ser negro y se trata de el sol con todos estos años mira como lo ha destruido el sol ustedes saben que se come todos los plásticos y todas las cosas así que nada se fue bueno para este aquí es un solo tornillo de tamaño 13 y ustedes lo pueden ayudar a hacer por aquí mi gente pero por acá abajo déjame ver si puedo bueno la verdad que no se ve mi gente hay un tornillo acá atrás que se coge prácticamente se puede acceder por ahí meten él es decir a la pinza por aquí mi gente y la verdad lo quitan por aquí es muy fácil bueno mediante ya por eso me gusta más este miren esto y ahí está el tornillo que puedes poner cualquier tipo de herramienta y lo que tú quieras ahí no hay nada impidiendo otro ya esto tiene vaya 10 puntos más de lo que tenía el otro bueno ya del lado de acá está prácticamente instalado mi gente solamente hay que poner a qué nivel es decir cuánto tú quieres que cierre el bonete y simplemente se hace así mi gente dándole vuelta a esto miren la distancia que hay aquí y le das vuelta a esto no es para acá disculpe para acá y ahora a lo mejor me pase un poquitico más bueno a ver ahí listo como ve que se abre más o se cierra y ahí tú puedes setear o poner a que a cuánto quieres que se ponga la verdad es muy fácil yo diría que vaya demasiado fácil ajustar esto mi gente bueno ya lo tengo puesto aquí mi gente y esto es al máximo que cierra como pueden ver déjame enseñarles cómo trabaja esto miren cómo se va abriendo la distancia que hay tú lo puedes cerrar más o abrir más como tú quieras desde aquí se puede se puede hacer no sé si están viendo todo como va bajando y ya es para que tú lo que tengas prácticamente lo aprietas aquí en los tornillos esto y listo mi gente ahora para quitarlo y ponerlo nadie puede venir de casualidad y acepta así para quitarlo tienen que apretar el botón este de atrás como pueden ver miren ahí no va a salir pero si apretas el botón de atrás se sale esto y ahí si lo puedes quitar sin ningún problema y ahora sí mi gente eso quedó súper súper fijo la verdad que no se abre ni nada recuérdense que aquí tengo que cambiar el hood y todas esas cosas así que ya se lo he hecho tres veces pero mi gente buenísimo el sistema ya lo apreté todo la verdad que estoy mucho más contento de lo que estaba antes recuérdense que esto se ajusta lo puedes bajar más lo puedes subir a su conveniencia así que ya saben